¡Cuchetumar! ¿Tan qué? Me gusta que no le puedo pegar a mi weón Ya, ¿dónde viene? Pues pones en la casita al medio ¡Cuchetumar! ¡Cuchetumar! Mira, si va por ti me cago la risa Mierda, aquí ve weón Weón me llegó una piedra, ¿no? No es miedo La llave, se está jugando a la chucha weón ¿Me llegó una piedra? No, tan culiado, ¿por qué weón? ¿Por qué a mí weón? No, Cuchetumar Murió, no ¿A quién le pego? ¡Calu! ¡No, no, Murad! Por tratar de ayudarte No, Calu Ya Pero, más culiado, weón fecha weón también Me dejaron medio copetazo ¡Calu, gracias! ¡Calu, gracias! Viene... Horda ¡Oye! ¡Zombies! Horda ¡Boomer, atrás! ¡Para! ¡Para! Un... Un... Un blindado ¿Qué? ¿Qué? Un blindado ¿Qué? ¡Ole! ¡Volaron en el hoyo! ¡¿Qué?! ¡Calma! ¡Cuidado! ¡Joker! ¡Joker! ¿Por qué no nos vamos? ¿Es que estamos acá quietos como aquí atroveras? ¡Joker! ¡Cuidado! 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 ¡Para eso te decía Joker, weón! ¡Este se me laggeó! ¡Hay otra Witch! ¡Por aquí! ¡Vino! ¡Hay otra Witch! ya, ahora se mueve entonces ya pegué las luces oh botiquil, botiquil, botiquil cojo el botiquil claro que hay otro botiquil me está vibrando la pante como se vería un tanque me la robé se me buggeo no, estáis bien se me está moviendo como tanque te fumaste o no? ahi paro si, vos sabes cuando uno se va de lado no, splitter, splitter! no le paso eso no le paso quien lo está atacando con sartén adelante un splitter oye, que anda por allá? un joker adelante un splitter y un joker splitter al fondo ahí un max una así cuota... si se va a mirar 1 en 2? que mierda esta como blindado que pasa que es mas efectivo? que tipo de splitter normal? recoger bilis de boomers normal? una cocella de vómito una cocella de vómito? ah pero ya que no ha aparecido vamos, vamos, vamos que? que? bueno, que hacer esto? ya ya apena abren la puerta yo me inyecto ya estas listo esto? cabre estas listo esto? si, si! que hay que hacer? que hay que hacer? vamos, vamos, vamos corre, corre, corre me motive de concha tomare voy a ver esto es terrible motivado nooo 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 pero llegue nooo ahi lo pones el carona ya ya sigue de caro, sigue de caro a donde llego? ah bueno nooo mierda son de lasas vamos, 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 vamos eso, eso, eso todavía siguen pelando ya lo pones? son de lasas son de lasas con el bilis pensé que le hubiera tirado a alguien mas nooo que te pasa? ya ahi esta, esta activo se vio como que le lleve al max en toda la gara asi pochito mare no puedo subir la escalera nooo la voz se huyeo pao no te vayas pochito mare chargan puy viene subiendo un chargan puy bueno, el sartén la llega, wey no, wey, el... sal de lasas no, wey, ahí vamos con sal de lasas sal de lasas ya que nos continúo o... el juego mejor de vamos ya... la puerta se puede entrar todavía? todavía no oye, la puerta esta abierta podemos bajar ya bajen entonces bajen, bajen, bajen y nos bajemos Ya lleva a cinta Bien, chito Bien, chito Bien, chito Bien, chito Bien, chito Pau Pícala Pícala, pícala Ahí, la kami está aconsejando Sí, está acá Gino, gino El otro ¿Quién es otro? Pau, cuidado, vaya a morir ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Sí Pau, cura que estoy aquí I'm coming Ya, tu me hace Por ese modo yo soy cubuto Gracias Sigo, seguimos Vamos a llegar, vamos a llegar Vamos a llegar, vamos a llegar Sigamos Vamos cabrón, vamos cabrón Es que no soy Mierda me estoy disparando Matemos todos Acá no tenemos que devolvernos, cierto? No, acá no Bien, volvamos, bien El tanque se le ha tirado bien Oe si Bien malo Yo se corrí, no, a ver No, no, activando la mezcla Estéreo de nuevo Ya, vamos a curarnos Armas a larga distancia Ya Balas Ya Estamos listos Vamos a faltar algo Quedan Unas, menos Una semana y media Para el Final Fantasy 2 Ella La buena que tiene en el Play 3 Ella Pero si hay tantas veces Esa buena Si, si, si Eso te juro Dejame Uy, hueones Hay un palo de caco Oh, la hice Un segundo Aquí, cabro Está lleno de autos Que se activan Así que, bueno Tendríamos muchas cosas Y no activamos uno Ya vamos Voy al fin Y por acá Otra sartén Dormí Y ahora lleno Está fácil Hago la sartén Si, pero esta vez no Espérame, espérame Que se me da la luz Llevo el sable láser Nooo Regresen, cabro Regresen Max Regresa Max Oh, que madre Buen, buen Se me tardó el PC Espérame Cubran Cubran a la Pau Claro, claro Regresa Si, si, si Ven Entren en la casa Tiro Entren en la casa Max Entren en la casa Buen Buen, no me disparen a mi Ya Vamos a poner el Pau Hasta que la Pau regrese Regresen No voy a escuchar Ahí está No voy a escuchar No voy a escuchar Oh, oh, ayúden, ayúden, ayúden Espérame, espérame El Hunter Ya Vamos, Smoker En este No, ayuda Ufff Bien, weón La weón La weón Nos la conté dos veces ¿Quién saqué otra? ¿Es un Max? Puesta Max weón Y ellos están hablando, weón Es una mentira Cuidado Charo, no, tanque Aleje este todo No sé, pero ahí está Toma tanque, güey Ya, aleje este, deja que los zombies los maten Los maten a los zombies Para que se quede Claro, vamos a estar siguiendo, hijo de puta Esa es mala Hijo de puta, no Cuidado, roca Se murió, se murió En toda tu Jokers, cuidado Ah, no, no, no Jokers, sí, sí Me provocó el Jokers No me empatan a nadie Oh, sorry, ibai justo al frente del Jokers Quiero casarlo con mi sal de lasas Tómate las pachillas No me convence nada Gracias a ti A ver, a ver, a ver en YouTube Han empezado a usar sal de lasas Sal de lasas Ah, no Ah, aquí no hay ni una hueá Sí, no hay ni una hueá No hay ni una hueá Sí, faint ¡Todo afuera! ¡Ya! ¡Desde adentro! Bien Recuerda el Max que le va a... Bueno, si me vas a salvarme O voy a encontrar un solo láser esto, bueno Bien, vamos, vamos ¿Qué haces? ¡Supiter! Me cago, no tengo que viajar ¡Todo afuera! ¡Todo afuera! ¡Todo afuera! ¡Todo afuera! ¡Todo afuera! ¡Uy! La pago, está para cagar ¡Ay! ¡Mírenme! ¡Ehh! ¡Rospe! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Adelante! ¡Giro! ¿Por qué no te recuperaría algo? ¡Sí, eso estoy!